El día de hoy los 12 apóstoles por la justicia y la libertad llegaron hasta la embajada de Estados Unidos, esto en Costa Rica a la cabeza de la periodista Luz Basalar llegaron a la embajada de Estados Unidos en Costa Rica para denunciar la corrupción y la conspiración de la embajadora Lisa Quena en el Perú Luz Basalar protestó, fue encabezando estas protestas frente en los exteriores de la embajada la verdad que salieron los altos funcionarios de esta embajada para conversar con los peruanos que se manifestaban y se ha comprometido a recibirle para el día de mañana, van a recibir a esta delegación la verdad que hoy Lisa Quena está temblando en el Perú porque nadie pensaba honestamente hoy es muy importante el papel que está jugando Luz Basalar y este grupo de 12 mujeres que han ido llevando la voz de todos los peruanos en busca de la justicia y recuperar la democracia en el Perú vamos a ver pasajes como se lleva a cabo esta protesta desde los exteriores de la embajada de Estados Unidos allá en Costa Rica nos encontramos en la embajada de los Estados Unidos acá en Costa Rica y venimos a decirle al gobierno de Estados Unidos estamos en público estamos haciendo una protesta pacífica para denunciar que Estados Unidos está complotando y ha conspirado contra nuestro país con Lisa Quena, embajadora de Estados Unidos para que también de repente allá en Perú no tenemos suerte con esa embajadora pero aquí el embajador en Costa Rica el estadounidense le pueda decir lo que está pasando su gobierno de Estados Unidos donde han asesinado en nuestro país a más de 70 peruanos y mientras el presidente Biden decía que estaba en contra de lo que estaba pasando su embajadora apoya la dictadura genocida apoya a la Patricia Benavides presunto apoyo blanco fiscal de la nación ahora se ha aprobado en el Congreso de que militares estadounidenses entren a nuestro país entren a nuestro país y eso no se puede aceptar van a ser de 100 militares en nuestro país señores yo estoy más que segura que ninguna comunidad se permitiría ya que entren unos militares de cualquier país incluidos peruanos no lo aceptaría el Perú no es Polonia de Estados Unidos el Perú no es Polonia de Estados Unidos no somos un protectorado somos ciudadanos y presidentes somos un puente calentario y no podemos aceptarlo ¿Quién es Rizakena? una yaquiladista ¿Quién es Rizakena? una yaquiladista una yaquiladista una yaquiladista una yaquiladista y vamos a ir a todas las empajadas que Dios nos permita y que todos los países nos permita porque no queremos militares y desalumidenses en nuestro país nuestra ciudadanía se respeta ¡Fuera yaquil del Perú! 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 y nadie dice nada. ¡Quenas, quenas, quenas, corrupta y genocida! ¡Quenas, quenas, quenas, corrupta y genocida! ¡Militares de USA, fuera del Perú! 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 ¡Militares de USA, fuera del Perú a Costa Rica! ¡Militares de USA, fuera del Perú a Costa Rica! ¡Militares de USA, fuera del Perú! 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 A nadie se le tiene que permitir, señores. En Perú no le ha hecho daño a nadie. No necesitamos nada a nadie para que nos haga tanto daño. Su embajadora, Liz Atena, para que se entere, ha vencido a 37 millones de la presidencia de la dictadura de Perú de Dino Boluano. 37 millones por medio del programa de vida. Una presunta colma para que ella siga apoyando esto. El gobierno de Estados Unidos la iba a cambiar cuando empezó el genocidio. Sin embargo, no lo han hecho. Liz Atena es el cáncer en nuestro país. Es una estadounidense que lo único que hace es apoyar a los que están procesados por corrupción, por narcotráfico. Y es por esto que concluimos. No estamos en contra de Estados Unidos. Estamos en contra de Liz Atena, embajadora de Estados Unidos. Es la que está negociando y es la que está pidiendo que entre vitales a nuestro país. No vamos a ser el frente de la intervención. Yanqui fuera del Perú. Yanqui, escucha, el Perú te repudia. ¡Quan, escucha, el Perú te repudia! 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 ¡Quan, señores, pero que quede, para que quede conocimiento de que en nuestro país, si hacemos esto, vienen policías hondonizados a lo que nunca habíamos vivido! Yo estoy muy segura, porque he tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos, y ahí se ha destruido la vida. Pero ¿por qué la vida de los peruanos? Se ha levantado a los vecinos peruanos, no se respetan. ¿Por qué es embajadora de aceptar su boca en nuestro país? ¡Liz Atena tiene que salir del país! ¡Liz Atena fuera del Perú! 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 ¡Liz Atena tiene, tiene, apoya, y es la que, la presunta a la vista, que le presta ocho sol, que ha ganado, que está en proceso de una tala, de más de diez mil hectáreas en nuestro país. ¡Liz Atena, señores, está haciendo una gran terrible en nuestro país! ¡F enough! No se puede aceptar. Y como un autista que cu California ya no lo ha ido a sacar, nosotros le dimos a decir con ustedes para que hágan desconocimiento, como también se conv gadada, del país al gobierno estadounidense, de lo que está pasando. Desde aquí, seguiremos luchando en todos los lugares. Mi nombre es López Salah, directora del quinto poder. De Perú a Costa Rica denunciamos a usted. De Perú a Costa Rica denunciamos a usted. Yo, señores, lo único que venimos a hacer es justicia. No, 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 no. Y él, Liza Keina, no está valiente, que se invierta por cada uno de ellos, se toma de fuego y habla de democracia, como no, que se va a democracia. Un país que necesita sacar policías y militares de las calles para que no puedan ser presas de plata y para que tengas que salir de este país para poder denunciar esas corrupciones de narcotráfico que se linaje. Eso no es tan rosa. Eso es lo que estamos luchando nosotros y exigimos justicia, señores. De Perú a Costa Rica denunciamos a USA. De Perú a Costa Rica denunciamos a USA. ¡Pobres ladrones! ¡Fuera del Perú! Pero creemos que si el embajador está acá o un funcionario lo puede recibir el día de mañana, o es el caso que... Hasta cuando empezó la crisis en nuestro país, que supongo que ustedes deben tener conocimientos, ella iba a ser cambiada. Y sin embargo no ha pasado, señores. Y esta señora, Lisa Quena, sabe que la Fiscalía de la Nación no tiene títulos, no tiene tesis. Hay más asesinatos. Está, está en cambio a una empresa que tiene un sexo, un sexo y un concomunión. Y sin embargo ella... Y por que se lo han comunicado, si lo pueden tener mañana, no, pues se lo podemos recibir. Perfecto. Y hacerlo llegar a... Y hacerlo llegar a las autoridades informáticas de los más altos vigentes. ...es que no más. Pero sí, si ocuparíamos una identificación de la persona que va a venir mañana... No se preocupen. Yo le doy mi identificación. Claro que sí, no tome el problema. Nuestro verdadero presidente, secuestrado. Nuestro verdadero presidente. Nuestro verdadero presidente que defendía a todo el pueblo peruano. Este es el verdadero presidente. Este es el presidente legítimo, es Pedro Castillo Terrones. Nuestro verdadero presidente. Unión entre las fuerzas norteamericanas al Perú. Mi pasaporte me lo he entregado. Mi pasaporte no lo tienes tú. Fíjate que no te lo voy a dar. Sí, sí lo tienes. Justicia para nuestras hermanas asesinados. Sí, también. Sigue perteneciendo. Estamos residentes peruanas. Somos residentes peruanas. Está podrido por un hilo. Está con la vida ajena. Por favor. Acá no se están al reviento. No es cuestión de... ¿Quién? ¿Usted entregaría el comunicado? Yo entregaría el comunicado. Y vuelvo a reiterar. Nuestro pedido es porque no somos vistos en la necesidad, ¿no? De venir a la Corte Interamericana de los Humanos. Lisa Kerman no va a recibir al pueblo. Pero alguien tiene que... Sus jefes superiores, que son el gobierno de Estados Unidos, tienen que saber lo que ella está haciendo en nuestro país. Una pregunta, señora. ¿Ustedes hacen cuenta que están aquí en Costa Rica? No, no, no. ¿Ustedes viven aquí en Costa Rica? Nosotros no, nosotros no vivimos en Costa Rica. Nosotros hemos venido desde Perú. De Perú a Costa Rica. A ver la dictadura de nuestro país. Lo único que nos ha quedado es salir de nuestro país a que se escuche lo que está pasando en el Perú. ¿Ya han ido a otras embajadas o a otros países? ¿O vienen directamente a la embajada de Canadá? La embajada de... Bueno, en la embajada de nuestro país, el consulado va a ser un... Un saludo a la bandera. Pero lo más importante es la Corte Interamericana de las manos. ¿Qué, pero digamos, en Latinoamérica solo Costa Rica o América? Porque está la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No por ustedes, sino porque está la Corte. Pero, si Dios lo permite, vamos a ir con el Estado. La que les habla también tiene otra nacionalidad. Yo tengo nacionalidad española. Yo he entendido... Yo he ido a su país. Si en Estados Unidos... En Estados Unidos... El Estado no asesina. Entonces, en mi país, en Perú, y en todos los países, todos los pueblos tenemos derecho a la vida. Que yo sea una campesina, una provinciana, que habla en mar, habla en cuecho, que de repente no tenga estudios, que de repente sea muy humilde, a nadie le ha derecho a matar. Tenemos el mismo... Los militares nos están asesinando y esta embajadora, alisa ajena, lo está naturalizando. Y no se lo vamos a permitir. No sé hasta dónde nos permita la vida. No sé si hasta hoy día lo que tenga que pasar, pero vamos a seguir saliendo. De verdad, muchísimas gracias, más bien, por su atención. El día de mañana, por favor. Ojalá, si traen algo, traigan un preso. Sí, ¿por qué han entrado tropas? Porque Estados Unidos son... No, nosotros... Si lo traen por escrito, no se lo gusta. Claro que sí. Yo lo voy a traer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ya venden las tropas. Ya vienes a nuestro país. No es así. Esta democracia ya no es democracia. Esta democracia ya no es democracia. Vamos a llamar para que nos recogan. Vamos a llamar para que nos recogan un taxi. Tomemos una foto ahí. Corta para tocar una foto. ¿De mano, está bien? Sí. Ya.